Bien, de nuevo con ustedes, con la licenciada Perla Abreu. Me decías que volví a Santiago, ¿no? Sí, así es. El 2 de marzo vamos a estar en Santiago, Dios mediante, miércoles 2 de marzo. Ok, aquí hay, te quería preguntar, en torno a las medidas nuevas de este gobierno de Biden, con relación a la de Donald Trump, ¿no ha habido ninguna que haya eliminado otra, verdad? No, no. Todo ha seguido normal. Normal, lo que sí es la regla de carga pública que el presidente pasado, pues, apretó un poquito la tuerca. Quería quitarla. Ya este presidente, pues, ya volvimos a la versión anterior. Ah, que puede ir la carga pública. No, que si, por ejemplo, yo tenía una petición de residencia y no se demostraba que yo no iba a hacer carga pulga, me podían hasta rechazar la residencia. Entonces, ya volvimos a la anterior, donde usted puede tener un fiador, donde va a ser menos fuerte, y pues, también se quería eliminar la petición de hermanos, pues, no se ha eliminado, se quería o se pretendía un ligero aumento en los impuestos de los trámites migratorios, pues, esto se, por el COVID, el presidente Biden tomó la medida, dijo que no, aunque sí se quiere de nuevo, pero hasta ahora no hay aumento. ¿Y cuándo se quita eso de fiador, del fiador? No, yo creo que... ¿Cuándo el fiador deja de ser fiado? A los 10 años, yo hago el contrato con el gobierno por 10 años, pero cuando la persona se convierte en ciudadana americana, ya me quita la carga. Si se convierte en ciudadana a los 5 años o a los 3. ¿Y si tiene un buen empleo, buenos ingresos? No, no, es cuando me hago ciudadano. ¿Cuándo me convierte en ciudadano americano o si se cumple el tiempo de los 10 años? Ok, llegamos al final, licenciada. Así es, Juan. Te esperamos que para la próxima, ven y, ¿verdad? El teléfono esté bueno. Exacto. ¿Verdad? ¿Verdad, Juan? Hasta ahora, sí. Bien, buenas tardes.